Problema 17. En el problema 17 tenemos una situación sobre certezas, ¿no? Nos pide calcular el ejercicio, la suma de cifras del mínimo número de llantas a extraer con certeza. De los datos nos dicen que tenemos llantas de tres calidades, calidad baja son 7 llantas, la calidad media 5 llantas y la calidad alta son 16 llantas. El problema nos está pidiendo extraer dos llantas de alta calidad. Para ello nosotros analizamos el caso extremo, ¿no? Y el caso extremo es, primero, extraer las llantas que no son de alta calidad. Es decir, extraemos 7 llantas de calidad baja, las 5 llantas de calidad media y finalmente agregaremos las dos llantas que nos pide el ejercicio. El resultado de ello es 14. Observar que nos piden la suma de cifras de ese resultado. 1 más 4 igual a 5. Respuesta 5. 3 más 5. 4 más 5. 5. 5. 6. 5. 6.